Inspección Santiago dirige y actúa, compagina las dos cosas Yo creo que en la primera parte él todavía actuando No estaba tan suelto y tan divertido como está en la segunda Martina, te hace mucha gracia, este hombre es que es graciosísimo Siempre digo que el problema que tienes dirigiendo y siendo actor Que tú eres, en mi caso, el actor peor dirigido No me veo bien dirigido porque el director está pendiente de otras cosas Dirigir sin ser actor me parece terrible Tener al director todo el rato de, lo he hecho bien, esto así, me dejas hacer otra, es una gozada Tiene un talento y un ingenio y un saber hacer, que a mí eso me da vidilla Vamos a hablar con Marisa Marisa es que no está Lo hace rápido porque la frescura es muy importante No, al final va a aprender un oficio 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 Gracias.